Bueno, pues hasta aquí todos los servicios. Desde luego este año promete ser, cuando menos, ilusionante. Y todo un reto, reto para todos. No quiero desaprovechar la oportunidad para dar las gracias. Gracias, sinceras, por la confianza que todas las familias habéis depositado en la asociación, en la Junta Directiva y en todos sus profesionales. Tener por seguro que sin esa confianza, a LISTI no tendría futuro. Es desde luego el pilar de esta asociación, la confianza que depositan todas las familias. Y desde luego también tengo que dar las gracias por el apoyo que recibe la asociación. El apoyo de múltiples formas y múltiples maneras. Porque seguro que os habéis estado preguntando, lo voy a hacer muy rápido, esta nueva mascarilla. Bien, pues un voluntario nos ha hecho una donación y nos ha regalado a todo el equipo unas mascarillas. ¿Qué os parece? Y el apoyo a la asociación, desde luego, sabéis que viene de múltiples formas. Esta zona sin límites es gracias al apoyo de donaciones que han cubierto el 70% de los gastos de esta obra. Nos queda un 30%, nos quedan 70.000 euros. Ese reto lo tenemos delante. Más formas de colaborar que han tenido con nosotros. Todo el inmobiliario de la zona sin límites nos han ganado un montón de mesas, sillas, que no sabéis la capacidad que tenemos ahora mismo para poder dar servicio a la zona sin límites. Más formas de colaborar. COVID y todos los materiales que necesitamos para adaptar COVID en las oficinas. Hay cosas que no cambian. Adisley nació porque necesitaban nuestros familiares, amigos. Bien, pues hoy más que nunca Adisley sigue necesitando amigos. Sigue necesitando a personas que apoyen la discapacidad intelectual y que no nos dejen solos. Porque se demuestra que cuando hay confianza sincera, Adisley resiste. Contra viento y marea, lo hemos demostrado. Y desde luego, si consolidamos muchos más amigos, Adisley será un auténtico pilar de la discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite. Así que ya sabéis, no nos dejéis en el camino y seguir acompañándonos en este viaje ilusionante. Muchísimas gracias. Por cierto, se me olvidaba, a partir de la semana que viene tenemos lotería. Y este año, toca. ¡Gracias!